En distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Encarnación, la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios de la Municipalidad realizan varias intervenciones en obras, piden comprensión ante molestias. Efectivamente estamos aprovechando este buen tiempo que se dio a partir de hoy otra vez para continuar los trabajos de reparación de pavimentos. En estos momentos tenemos muchos inconvenientes, generalmente con las roturas de cañerías, principalmente de la ESAP. En algunos casos también intervenciones mayores por parte de empresas que hacen el mantenimiento para la entidad binacional. Estamos teniendo dos casos puntuales grandes, acá en cercanía a la Ruta Sexta y otro por la Perimetral Roabastos. Allí estamos haciendo las reparaciones correspondientes para que una vez que tengamos la disponibilidad del asfalto ya procedamos a la reparación completa, al bacheo correspondiente. Y ahora estamos haciendo el rebaje, la preparación de la calzada en sí para recibir el bacheo. Así que estamos constantemente haciendo ese tipo de trabajos para que, bueno, se mantenga lo mejor posible en nuestras calles. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Bueno, en realidad, en realidad los trabajos llevan un trabajo, unas tareas permanentes porque eso se suscita todos los días, ¿verdad? A veces mayor cantidad, a veces menor cantidad, pero siempre implica que haya una cuadrilla de obras que esté constantemente pendiente de esa situación, ¿verdad? En el barrio San Antonio y Pecurú se realizaron excavaciones para la futura instalación de los caños que permitirán la distribución de agua potable. Además, se realizaron trabajos de bacheo en zonas de la etapa 6 del barrio San Isidro, así también en la avenida Japón y General Díaz.